...por elegir Rivadavia para esta apertura del campeonato mendocino. Y bueno, Emma, si querés arrancar contando un poquito de qué se trata la prueba y después vamos a ir escuchando a cada uno de los protagonistas. Dale. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Lo que presentamos hoy día es la primera edición del triatlón Desafío de Carrizal, ciudad de Rivadavia, organizada en conjunto por un grupo de triatletas y deportistas del departamento, que arrancó todo como un desafío solidario, algo pequeño, y bueno, gracias a Dios se fue sumando la fuerza del municipio, la fuerza de la gente de la asociación y la subsecretaría. Y obviamente la fuerza del municipio ha sido fundamental porque es algo que queríamos tener, que queríamos hacerlo, y lo que nos debemos mostrar los muchachos trabajando a la par prácticamente. Debería más destacar que no se hace solo esto, sino que dependemos de muchos organismos y que la comisión organizadora ha hecho un trabajo impresionante en el sentido de conseguir sponsors. Que me encantaría, Carlos, que eso lo comentés vos, ya que es la parte técnica y la parte dirigencial de esto. Por la parte del municipio acompañando y apoyando como siempre. Y bueno, esto fue creciendo como una bola de nieve que no se esperaba y hasta tenemos una visita del subsecretario. ¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Carlos, soy uno de los integrantes del grupo de triatlón, desafío Río Avis. No, soy mío, pero... Esto empezó con un, como dijo Emanuel, un grupo de amigos, siempre vamos al carrizal, a trotar, a practicar, a entrenar, y dijimos, qué buen espacio para realizar una actividad esa en Río Avis, teniendo este embalse, este lugar tan bello. Y nació así, entre amigos, dijimos, tenemos que hacer un triatlón. Sinceramente, era más chico la idea, era algo más social. Ya hemos participado en otros eventos con Fernando, solidarios. Y bueno, dijimos algo más chico, se fue haciendo la bola, hablamos con Emanuel, nos levantó el pulgar inmediatamente, nos dijo, sí, denle para adelante, tenemos el apoyo nuestro. Y bueno, así fue creciendo, ya me comuniqué con Luciano, he competido con la asociación, he participado en muchos eventos, y bueno, ellos ahí nomás nos levantaron también el pulgar, o sea, tuvimos mucha buena vibra de todos lados, y bueno, esto fue creciendo hasta ahora ser la primera fecha del campeón. Bien, Mauricio de César, ¿qué querías? Sí, qué tal, buenas tardes. Un gusto, la verdad, poder compartir este momento, dejarles el saludo de Miguel, el intendente, Miguel Ángel Ronco, que por temas de agenda no ha podido participar de esta conferencia, le hubiera gustado. La verdad que hace mucho que venimos haciendo actividades de este tipo, allá con el negro, varias veces hemos trabajado en conjunto en el departamento, cuando fui director de deporte, cuando tengo un amigo, Alejandro, que me estaba golpeando todos los días para decir si lo iba a apoyar al municipio, y por supuesto que Miguel y en representación con Emanuel lo vamos a apoyar, y va a ser un gusto. Y voy a dejar algo en la nube, que espero que el próximo no sea solamente en el Carrizal, porque ya hemos tenido otras experiencias, ¿no es cierto?, de hacer el nado allá, la bicicleta, en el trayecto hacia Rivadavia, ¿no es cierto?, y terminar el trote acá en el departamento, en el paseo del lago, o sea, obviamente que la logística es mucho mayor, pero también el atractivo, ¿no es cierto?, que todos los vecinos del departamento puedan ver esta actividad tan linda que hacen, ¿no es cierto?, y puedan, ¿no es cierto?, también disfrutar de los corredores. Muchas gracias. La gente de la asociación de Andocina Triatlón. Primero agradecer a la comisión organizadora, en la persona de Carlos Gutiérrez, al municipio, a su director de deportes, y a la parte provincial, a nuestro subsecretario de deportes, Federico Chapeta, que la verdad siempre apoya nuestro deporte, y esta recepción se da en todos lados, así que quiero agradecer a todos, porque de esta forma se logran las cosas, poniendo un poquito de todos lados. Es una alegría enorme de que tengamos nuevamente el triatlón acá en Rivadavia, lo hacemos, se hace desde hace muchos años, se hacía duatlón, se hacía triatlón, así que bienvenidos nuevamente a ser parte del campeonato mendocino, para eso estamos, para difundir nuestro deporte, en todas las variedades, el duatlón, el triatlón y el acuatlón, en todo lo largo y lo ancho de nuestra provincia. Nosotros apoyamos por igual a todos los municipios que quieran realizar nuestro deporte, y para eso estamos, para difundirlo junto a ustedes. Así que tenemos hoy en día 5 escuelas de triatlón, con chiquititos que van de 5 a 13 años, que es un éxito, tenemos 100 chicos ya participando en nuestro deporte todos los días, que los vamos a incorporar en esta competencia, van a ver, vamos a tener los chicos como en todas las competencias del campeonato provincial, tanto de duatlón, de acuatrón y del triatlón. Así que bienvenidos, les deseamos lo mejor, una excelente prueba, y saben que cuentan con nuestro apoyo para esta competencia y para las próximas. Muchas gracias. Muchas gracias. Profesor Federico Machapeta, subsecretario de Deporte de la provincia. Y pronto viviendo acá en Rivadavia, porque tenemos el lunes, con nuestra actividad y ya quieren que venga... Más seguido. Sí, ya estaba buscando la oficina ahí. Bueno, nosotros con el Luciano Chiquiti, como representante, tenemos un proyecto provincial, no hay un plan, hay un plan donde nosotros invertimos para el desarrollo que él habla, para la promoción, con centros de desarrollo, tecnificación, y eso es plata, donde tenemos muy buenos resultados, o sea que esto no es casual, que hoy esté acá en Rivadavia también, cómo no íbamos a estar presentes, cuando dentro de ese plan provincial, encabezado por él como presidente de la asociación, que vengan a este lugar, a este departamento donde están los amigos, donde se gestiona bien, donde hay una gran inversión en deportes, estamos más que obligados a acompañarlos, por supuesto. Así que nosotros como provincia, por el momento, vamos a seguir aportando para estas cosas, con muchísimo gusto, siempre lo hacemos con gusto, ellos piden mucho más por supuesto, porque tienen también un gran proyecto deportivo acá en Rivadavia, pero en este caso puntual, con el triatlón es un placer, donde esté la asociación, vamos a estar siempre en este plan provincial, y que sea en Rivadavia, con esta gente, con esta gestión, para nosotros, es mucho más placentero aún. Así que, yo no voy a correr esta vez, no vamos a correr, vamos a... Luciano Faría me ha dado una mala noticia, si él no corre, que era mi gran competidor, le voy a dejarlo pasar. Pero bueno, vamos a pasar a un lindo... Bueno, la propuesta del Mauri, esa creo que es también lo que los municipios necesitan, Luciano, que tendríamos que evaluar a veces, porque la difusión, que es lo que más te preocupa a vos, y le preocupa a todos los dirigentes y deportistas, cuando un municipio hace un esfuerzo de esta envergadura, y con lo que nos cuesta a todos, tanto a ustedes como a la provincia, difundir esto, es buena la propuesta también, para otra instancia, que todos los vecinos, y que se conozca esta actividad, en el corazón de la ciudad. Porque los deportistas lo tienen claro, y hacen un grande esfuerzo siempre, para que no sea así, por supuesto, cumpliendo las reglas que están establecidas, como la competencia dice, estaría buenísimo también, que también hagan una pasada, porque no todos tienen la oportunidad, nosotros porque estamos en el Gran Mendoza, al lado del, cuando hacemos el Vendim, en el lago, en el parque, que se ve bárbaro, y tenemos con claro, pero también esto es parte del proyecto difundir, y que tengan la posibilidad de ver estos atletas, en toda la provincia, y seguramente arriba a la próxima vez también, nos comprometemos a eso, le damos la postra, por supuesto, estaría bueno. Club de eventos tiene todo lo necesario, para revisar la logística, así que bienvenido. Pero de todas formas, también hay que recalcar, que más allá de eso, esta prueba en particular, es de altísimo nivel, ¿no? De altísimo nivel, está encuadrada, no es una experiencia aislada, ellos tienen muy bien, estipulado, cómo es el tema de competencia, tengo entendido que los triatletas son los que siempre han estado en el primer nivel nacional también, en Mendocino, así que eso no le quita, al contrario, lo que él propone es una idea para difundirlo, pero la competencia está garantizada, y va a ser muy buena para el departamento, y para la provincia también, por supuesto, que tengan más y más competencias anuales, gracias al esfuerzo en este caso del municipio, por supuesto garantiza el éxito, que es lo que necesitan estos chicos, ¿no? Competir, competir, y competir, así como el estado tanto municipal y provincial, apoyan esto, con dirigentes serios, con buenos atletas, favorece sin ninguna duda el resultado. Mauricio. Sí, para, quería dejar para el final, que Miguel me encargó, ¿no es cierto?, que no dejara de agradecer al gobierno de Alfredo Cornejo, todos los aportes que viene haciendo en el departamento, en el área de deporte, acá mi amigo Federico, un amigo de hace mucho tiempo, es más que compartimos una cancha y algunos golpes, en algunos momentos en el rugby, y también no es casual que hoy esté acá en esta conferencia de prensa, porque enseguida también tenemos otra reunión donde también viene a hacer un aporte el gobierno de la provincia en el departamento, y también decirle que ya Miguel te preparó la oficina, ya está listo, me llamó, así que ya está, una oficinita aparte. Ya me estaba poniendo corbata. Exacto, así que gracias. Un placer, como siempre. Doctor Coticelli, quería agregarle algo. Sí, la verdad es que este objetivo era de traerlo acá al departamento, y es que no es fácil, ha costado mucho, pero hemos sentido mucho el apoyo del municipio, de la asociación, y también el apoyo logístico ahí del club de eventos. Y hacer hincapié en el trabajo en equipo, porque uno solo no puede hacer nada, entonces tenemos que utilizar las redes, y las redes esta vez respondieron como tiene que ser. Además, también queremos ver y difundir más lo que es el envase carrizal de la parte turística. Y entonces ese es un objetivo también a establecer. ¿Negro? ¿Algo para agregar? No, muchas gracias a ustedes que nos apoyaron. Como dijo Carlos recién, fue una idea de dos loquitos que iban trotando, y con unas dimensiones que también lo dijiste vos que no lo creían. Fue creciendo como una ola de nieve, y tuvimos mucho apoyo de la asociación, del municipio, y ahora del gobierno. Muchas gracias por concretarnos este sueño. Sí.